La verdad que fue todo muy positivo, hemos llevado dos camiones cargados, muy bien cargados, una camioneta, también cargada con cosas, inclusive fue la Virgen de Luján, que la hemos dejado en el Hospital de Loreto, ahí estuvo presente el Intendente de Loreto y también el Intendente nuestro, fue Patricio, acompañarlo, que eso lo da mucha fuerza para seguir haciendo estas cosas que las estamos haciendo, ya este es el cuarto año, que vamos llevándoles cositas para los chicos del monte, la verdad nos sentimos orgullosos de lo que hacemos y muy agradecidos a todos, en el hospital no solo dejamos la Virgen, sino dejamos 40 cajas de medicamentos que también lo han donado, hemos dejado camillas, silla de rueda, trípoli, que le hemos comprado a los peregrinos de Jesús, que lo han hecho un muy buen precio para llevar estas cosas que hacían falta allí en Santiago. ¿Y qué necesidades vieron en Loreto? No, muchísimas, muchísimas, mucho frío para los chicos, les llevamos mucha ropa de abrigo, zapatillas, la verdad que les llevamos muchas cosas y bueno, faltar como faltar, lo principal que falta es el agua, ¿no? Estamos muy agradecidos de todos los que recibimos aquí en Versategui, nos sentimos partícipes y por supuesto que él tome esto de ir y estar con nosotros y visitar a esos chiquitos que por primera vez ver sobre todo sorprendidos porque casi como que el intendente tampoco los visitaba a Monteadentro. Y bueno, hoy para que yo lo pueda contar y que estos chicos vean al intendente y que el intendente les diga a Patricio que les va a acercar muchas más cosas, nos sentimos realmente agradecidos al intendente y a la gente, ¿no? ¿Cómo es este lugar que vos describís Monteadentro? Para la gente que no conoce y no sabe. Monteadentro es como las escuelas rurales donde están alejados de las rutas, están alejados de los pueblos, donde un maestro tiene que ir y dormir en la escuela para poder darles clase toda la semana a los chicos y los chicos caminan kilómetros, no caminan 5 cuadras o 10 cuadras, tienen que caminar kilómetros y kilómetros, 1.000, 2.000 metros de sus casas a la escuela, a veces en su burrito, a veces en su bicicleta o en su moto, si el padre lo tiene. Y bueno, eso es Monteadentro, escuelas rurales y bueno, contarlos una cosa y vivirlos otra y bueno, creo que una de las cosas que ha vivido Patricio es esto, ¿no? ¡Gracias!